Amigos, ya estamos instalados acá con Victoria. ¿Cómo está el día de hoy? Bien, muy contentos. ¿Contentas, cierto? Sí, espectacular. La verdad que ya un paso de terminar el año y, bueno, qué mejor forma de poder celebrarlo con ustedes. Así que muy contentos. Un cierre de año increíble para Xbox. Sí, la verdad que fue un año con muchísimas novedades y con muchas cosas nuevas para nosotros. Esta familia de Xbox One sigue creciendo, siguen sumándose integrantes y siguen sumándose fans desde los dos lados. Así que, nada, estamos muy contentos cerrando el año. Hoy estamos mostrando Dead Rising 4, que es un lanzamiento que se lanzó hoy a nivel mundial del juego. Así que ya lo pueden disfrutar y lo pueden probar y también los consumidores lo pueden comprar en punto de venta. Así que muy contentos. En mi caso, Forza Horizon 3, lo mejor. Es espectacular. Es lo máximo. Yo muero. Me encanta el juego. Me parece... Me parece que los paisajes que tiene... Son increíbles. Es como estar ahí. No, y el Horizon, viste, que tiene eso también de choque, más de golpe, más de impacto. Está bueno el juego. La verdad que pasó las expectativas que teníamos nosotros. Muy buena recepción de los consumidores. Y empecé con Respectacular también. Se dice que el próximo año Xbox viene con más títulos, más novedades. No podemos adelantar mucho, yo creo. Pero, por favor, confírmame que es así. Sí, seguramente vamos a tener muchas novedades en el 2017. Hasta ahora la más cercana que tenemos es Halo Wars 2, que se está lanzando ahora en febrero. Así que, nada, la verdad que muchas expectativas. Se acaba de liberar ese trailer del trailer del juego. Así que, bueno, así arrancamos febrero y vamos a tener que esperar un poquito más para ver qué novedades tenemos. La verdad que muy contentos de poder terminar el año acá con ustedes. La verdad que les deseo lo mejor y muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que los veo siempre en nuestros eventos. Y para nosotros, como les dije antes, es súper importante poder contar con la presencia de ustedes. Porque son los que mejor transmiten un poco lo que nosotros queremos contarle a los consumidores. Así que, les agradezco. Y, bueno, ojalá que nos puedan seguir acompañando durante el 2017. Chao. Gracias, chicos.